Hola, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este video te explicaré cómo medir las estadísticas de tu cuenta de Twitter. Para ello te enseñaré a usar una herramienta gratuita que te permitirá hacer eso. De esa forma podrás ir midiendo el éxito que tienes en tu cuenta de Twitter y esa herramienta se llama Twitter Counter y debajo de este video encontrarás el enlace para acceder a su página web. Entonces haz clic en el enlace que está debajo y de esa forma te dirigirás a esta página web. Bien, y primeramente tendremos que loggearnos con nuestra cuenta de Twitter. Entonces aquí en la parte superior derecha haces clic en este botón, haces clic ahí, seguidamente te mostrará esta ventana y debes de colocar tu usuario de Twitter y tu contraseña para loggearte, para autorizar a esta página web que utilice las estadísticas de tu cuenta. Entonces vamos a hacer eso. Por cierto, en este caso voy a loggearme con mi cuenta personal de Twitter. Entonces después de ingresar mis datos, hago clic en el botón que dice autorizar aplicación. Y ahora en esta parte, si deseas recibir tus estadísticas de forma mensual en tu correo electrónico, simplemente debes de colocar en esta casilla tu correo electrónico. Eso depende de ti. En mi caso no lo voy a hacer y simplemente presiono este botón verde. Hago clic ahí. Bien, y de esa forma acabamos de loggearnos exitosamente en esta página de Twitter Counter. Y fíjate que aquí en la parte superior deberá demostrarse tu nombre, tu nombre de usuario de Twitter, que en mi caso es Ronald Vásquez. Entonces lo que tendrás que hacer es simplemente situarte encima de tu nombre y ahora hacer clic encima de tu usuario. Entonces hago clic ahí. De esa forma me mostrarán las estadísticas de mi cuenta de Twitter. Voy a bajar un poco y aquí en este cuadro estadístico me está mostrando la cantidad de seguidores que han ido aumentando desde que inició el año. Mejor dicho, en este cuadro estadístico me mostrará cómo ha ido creciendo o decreciendo mis seguidores de Twitter. Pero por defecto, en este caso me está mostrando las estadísticas de la última semana. Exactamente desde el 8 de febrero hasta el 14 de febrero. Y me voy a situar ahora en el cuadro estadístico. Exactamente en el primer punto que corresponde al sábado 8 de febrero. Ese día tenía 2.379 seguidores en total en mi cuenta. Y después el otro punto que es el día domingo, que en este caso fue 9 de febrero, tuve 2.380 seguidores. Y así puedo ir viendo punto por punto cómo han ido creciendo mis seguidores. Y si deseas cambiar el rango de fechas de estas estadísticas, te vas aquí a la parte superior, haces clic ahí, en ese botón. Y ahora aquí tú podrás definir un rango de fechas o elegir también entre estas opciones que dice hoy día, today, también last week, la última semana, el último mes, hace tres meses, los últimos seis meses. Entonces tú podrás ver todas esas estadísticas. Por ejemplo, voy a marcar el último mes, last month. Y de esa forma me muestra esas estadísticas del último mes. Y te recuerdo que en cada punto de este cuadro estadístico se muestra el total de seguidores que tienes hasta ese momento. Asimismo, si quisieras ver las estadísticas de tus tweaks, te vas aquí a la parte superior, encima de este botón que dice followers, haces clic ahí. Y ahora presionas tweaks. Haces clic en tweaks. De esa forma aquí se mostrarán la evolución de tus tweaks, o mejor dicho, cuántos tweaks has estado publicando de forma diaria. Y como te dije, si deseas cambiar el rango de fechas, haces clic aquí en la parte superior. Y ahora voy a elegir la última semana. O para que se aprecie mejor, voy a elegir los últimos tres meses. Entonces ahí estoy viendo con más claridad las estadísticas de los tweaks que he ido publicando de forma diaria. Asimismo, puedo ver la cantidad de personas a quienes estoy siguiendo, lo que se llama following. Entonces nuevamente aquí en la parte superior, hago clic en ese botón y ahora elijo following. Hago clic ahí en following. Y de esa forma aquí me muestra este cuadro estadístico de la cantidad de personas que he estado siguiendo en Twitter. Puedo ir viendo a cuántas personas he comenzado a seguir de forma diaria. Y como te dije, si deseas cambiar el rango de fechas, selecciona la fecha que deseas. En este caso, la última semana no he seguido a nadie. Por eso en cada punto me sale cero, que no he seguido a nadie. A la vez, si deseo, puedo comparar dos estadísticas. Por ejemplo, voy a comparar ahora followers. Elijo followers. Y aquí a la derecha, en este botón, voy a elegir tweaks. Y de esa forma se muestran ahora dos líneas. Voy a cambiar el rango de fechas. Voy a colocar el último mes. Entonces de esa forma puedo ir viendo cómo ha ido la evolución de mis seguidores y a la vez también de mis tweaks. Y como ves, es una herramienta sencilla que te permitirá medir tus estadísticas. Seguidamente, voy a bajar un poco. Y aquí te muestra algunas estadísticas interesantes. Por ejemplo, te muestra el total de seguidores que tienes hasta el momento. Y a la vez aquí, en la parte inferior, te muestra cuántos seguidores has aumentado desde ayer. En este caso, he aumentado un seguidor más. Por eso dice uno más. De igual forma, aquí a la derecha me muestra la cantidad de tweaks que he publicado hoy día. Y a la vez también, aquí en la parte inferior, me muestra cuántos tweaks he aumentado o disminuido desde ayer. Que en este caso es igual. Por eso me sale este símbolo de igual. Y aquí, en la parte inferior, me muestra a cuántas personas estoy siguiendo. Y aquí también, en la parte inferior, me compara con el día de ayer, que en este caso fue igual. No ha aumentado o disminuido. Así mismo, a su derecha, me indica el ranking de mi cuenta de Twitter. Que en este caso me encuentro en el puesto 2.560.076 a nivel mundial. Y por último, en este cuadro que dice predicciones, por ejemplo, puedo predecir cuántos seguidores tendré en los últimos 30 días. Por ejemplo, voy a arrastrar esto hasta el 30. Y de esa forma, aquí me muestra una predicción de los seguidores que tendré o de la cantidad de seguidores que tendré en 30 días. Es tan solo una predicción. Lo que probablemente va a ocurrir, según esta página web de Twitter Counter. Bien, y con eso, prácticamente he llegado al final de este video, donde te he enseñado cómo medir las estadísticas de tu cuenta de Twitter, gracias a esta herramienta gratuita llamada Twitter Counter. Por último, te invito a visitar mi página web, que es videomarketingviral.com, repito, videomarketingviral.com, en la cual podrás acceder a un entrenamiento gratuito de videomarketing, donde te explicaré cómo promocionar un negocio a través de videos. Accede ahora mismo para participar de ese entrenamiento gratuito. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vázquez. Gracias. 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 Gracias.